Asesorías para bachillerato Ciberschool Como empleado de Grupo Bimbo tienes derecho a tomar bachillerato Actualmente contamos con la oferta de bachillerato por medio de la prepa abierta de la Secretaría de Educación Pública. Este es un subsistema del nivel medio superior Consta de 33 materias divididas en 6 semestres Cada 11 materias te dan 2 semestres o lo que es equivalente a un año completo Para acreditar las materias cuentas con el apoyo de libros, audios y videos desarrollados por Ciberschool La guía de un asesor en planta La facilidad de que los trámites los realizamos para que tú desde tu casa solo te concentres en estudiar Todos aquellos que hayan terminado ya la secundaria y cuenten con un certificado oficial con foto su acta de nacimiento su credencial de lector y ganas de estudiar pueden ser elegibles para este beneficio El tiempo promedio para terminar de estudiar es de año y medio Depende de tu voluntad y tus ganas Acreditando una materia al mes vas a ir avanzando conforme vayamos guiándote en las materias Las 33 materias Están divididas en semestres Son 6 semestres Hay materias de todo tipo Matemáticas, inglés, español, historias Algunas materias Algunas materias nuevas Todas ellas cuentan con Un libro Un paquete de audio y video Y una serie de juegos didácticos que facilitan tu aprendizaje El libro que está diseñado de manera pedagógica Tiene resúmenes Tiene banco de información Tiene una serie de mapas conceptuales Cuestionarios Para lograr que tu aprendizaje Página a página Se vaya dando de manera sustancial y efectiva El costo de los exámenes En prepa abierta es de 50 pesos El costo del material es de 50 pesos Los trámites y las asesorías No tienen costo Los trámites los realizamos nosotros Trámites como certificados de secundaria Los duplicados Al igual que los certificados parciales De algún bachillerato que hayan sido Una segunda opción De bachillerato Es el examen único Acuerdo 286 de Ceneval Este es un examen De nivel un poco más demandante Que el de la preparatoria abierta Consta de 8 materias Que se evalúan En un solo examen En una sola aplicación Con nombres diferentes A los que conocemos En realidad se evalúan Las áreas de matemáticas Química Física Conocimientos sociales Y conocimientos de redacción Su preparación Tiene que ser más intensa Y más específica Para poder evaluar Cuanto tiempo nos toma Terminar la preparación Aplicamos un examen De diagnóstico Los exámenes de prepa abierta Se aprueban Con una serie De cuadernillos de trabajo Se refuerzan Las matemáticas La física La química Y las habilidades Relacionadas con la ejecución Verbal El tiempo promedio De preparación Es de 6 meses Las materias de prepa abierta Se aprueban Con 60 puntos Sobre 100 Los exámenes de Ceneval Se aprueban Con 78 puntos Sobre 100 La prepa abierta Tiene exámenes Mensuales El examen Ceneval Son todas las materias En una sola mañana Hola Mi nombre es Gabriela Villalobos Estudié en la prepa abierta En sistemas de prepa abierta Me tomó Año y medio Terminarla Pero no conseguido Si hubiera hecho ciego Quizá hubiera terminado Más rápido Y pues Estoy en la prepa abierta Y listo Decídete Estudia Y acredita Tu bachillerato Resaltar Si hubieravenidos Resaltar Medivina Y El Y Y Y Y Men